Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de esta semana. Es algo que les tenía pendiente y que con mucho gusto se los comparto. De entrada, les agradezco muchísimo todas las felicitaciones que me dieron en diferentes redes sociales, las imágenes que me estuvieron mandando, los tweets, etcétera, etcétera. Y sí, me la pasé muy bien. Y sí, ya vieron en las Instagram Stories que se armó la pachanga. Sabrosa una de las fiestas yo creo que más numerosas que he tenido. ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Los pajarillos cantan, la luna ya se metió! ¡Despierta, Alex, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Los pajarillos cantan, la luna ya se metió! Y es como un regalo que me doy a mí mismo, de alguna u otra forma, poder abrazar, poder convivir, poder brindar, poder echar desmadre con gente con la cual he compartido mi vida en algún momento de este camino, ya sea en la universidad, ya sea en algún trabajo, ahora en YouTube, en el día a día, en mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper cool. Hacemos un muñeco, venga vamos a jugar, no sé qué más sigue, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi. Arme una fiestecita bastante coqueta y ahí van a estar saliendo algunas imágenes de cómo se puso. ¿Vinieron cuántas personas como entre sus acompañantes y todo? Como 110 personas o algo así. ¡Estuvo buena! Lo citamos desde tempranito a las 4 de la tarde porque planeamos todo para que hubiera pizza y hubiera taquitos al pastor y taquitos de bistec. Todo esto no sería posible sin mi esposa porque sí, la neta es que ella sabe cómo me gusta este tipo de cosas. Por lo menos una vez al año disfrutarla en esta magnitud y entonces le pedimos ayuda a otra amiga que se llama Mari. Ella se dedica a hacer, a organizar fiestas y demás y entonces encontramos una lona increíble y unas alas súper pompi y así súper lindas. Montaron todo y se veía espectacular. Voy a estar mencionando a algunas personas que estuvieron conmigo y que tuvieron algunos detalles. Seguramente se me va a olvidar a alguien y espero con todo mi corazón que no lo tome personal. Por ejemplo, la música también. Ya estaba planeando y me fui el otro día, hace algunas semanas, a Tepos. Fui con una amiga que ustedes seguramente la deben de conocer, que se llama Blanca, la que ustedes conocen como locutora de 100.9, The Beat 100.9. Y entonces me dijo, ¿qué onda con la música? ¿Ya está resuelta? No, pues todavía no. Como dato curioso, el año pasado simplemente compramos una bocina y ahí todo el mundo estábamos aplicando el shuffle, el shuffle. Entonces conectábamos nuestro celular y poníamos otra y otra y otra y otra y ahí entre mi concuño, Kili, etcétera, etcétera. Pero ahora dijimos, ya, que se encargue a alguien. Y entonces Blanca me ayudó a conseguir a un DJ. Que la neta, se rifó y vino unas luces súper cool, súper chidas y empezó a poner música. Es bien difícil, ser DJ es un pedo porque no se trataba como de música electrónica, ¿no? Queremos música variada porque tengo amigos de todos los gustos y que les encanta el desmadre. Finalmente para eso se hacen las fiestas, ¿no? Para echar relajo y para bailar y lo mismo aventarte una ochentera que un ska, que un rock, que algo más popero. Y de repente, pues, ¿por qué no? Hasta boda parecía, ¿no? Ahí están los buenos pretextos para echar desmadre. Y otra cosa que me sorprendió, por lo general, no quiero decir que mis amigos son marros, pero sí son... Pues, güey, yo los invito para que me regalen su tarde y me regalen sus risas y me regalen brindar y abrazarnos y darnos un beso de caballeros, chicas, nada más. Pero en este año en específico como que me llegaron muchos regalos físicos. Voy a abrir y a mostrar algunos de los que me llegaron porque otros simplemente fueron parte de la fiesta. Muchos llegaron con cervezas, con botellas de vino, con botellas... No, una cantidad de botellas que se consumió en este lugar. Pero estuvo muy padre y fue parte de la comunidad. Los que estaban más envueltos, los que me dijeron, no, este es para ti. Pues, bueno, se los voy a enseñar. Me llegó mi querido Carlos Ibarra con este escudo de Alcap. Muchas gracias, mi querido Charlie. Este ya sabía qué era, no lo tuve que desenvolver. Vamos a ponerlo por acá. No te lo vayas a chingar. Tienes que decir un ex Puma y un ex Chiva. Ya me voy, porque aquí hay puro Puma y puro Americanismo. No, no sé qué es. Almeida, estos son mis amigos, Almeida. ¿Te acuerdas cuando los Pumas ganaban algo? No voy a caer en tus pinches provocaciones, cabrón. ¿Tú te acuerdas o tampoco? ¿De quién? Como se los dije, vinieron amigos de antaño. Vinieron amigos de hace mucho tiempo como los que estudié en la universidad. Algunos de ellos, porque otros me quedaron mal. Hijos de Susu, qué horror. Pero bueno, estuvo aquí Chavita, mi buen amigo, que desde la universidad somos súper, súper compas. Y últimamente me ha estado ayudando ahí a cuadrar algunas entrevistas de escorpión al volante. Muchas gracias, carnal. Encarni, una chava, una amiga que desde hace muchísimo tiempo conoce, pero es medio hippie y se va por el mundo. Y de repente llegó con otro amigo de Azteca, con Juanjo. Y fue una gran sorpresa, qué chido. Chubi, un amigo también de la universidad, de la escuela de periodismo. Últimamente nos hemos juntado un poquito más por algunas cosas en común. Después, vamos a ver. Espero que le hayan puesto etiqueta. ¡Ay, Gaby! Ya se me estaba olvidando mencionar a Gaby Fauré. Vino con su señor esposo. Que también a Gaby lo han visto en diferentes debates todo el tiempo. Mister X también se lanzó por acá, hablando de los debates. Y mira nada más, Gaby. Eres una reina. Muchas gracias. Veamos qué es. Mira. Mira nada más, qué bonito. Mira. Ay, son unas corbatitas. Mira nada más. Aparte, mira. Es que no han visto nada. Esta corbatiux es como de doble vista. Por este lado está así completamente lisa. Pero la mitad está grabada con algunos íconos de la saga de Star Wars. Con la estrella de la muerte, con Citripio, con Boba Fett, con Yoda, con el logo de Star Wars, con Darth Vader. Mira qué padre, güey. Muchas gracias, Gaby. Y un pañuelo, ¿no? Estos son como los pañuelos. ¿Por qué no me dicen que me lo ponga, que me lo ponga? Que me lo ponga. Bueno, me lo pongo. Muchas gracias, Gaby. Fouré, me dice, a ver, pronunciar su apellido nunca. Caras famosas de los últimos amigos que tengo. Vino, estaba hasta como seccionado, ¿no? La primera generación de youtubers, ¿no? Ahí estaba Tato, estaba Zorlac. Y después estaban los que me he hecho más amigo últimamente de ellos, como Giselle. Felicidades, Monti, qué buena fiesta. Yo pensé que iba a ser como un jangueo más casual, pero gran fiesta. Esto es casual para mí. Ah, no, Dios mío. Pero gran fiesta, gracias por la invitación. Como Justop, como Juka. Porque estás en la naturaleza. Justop, estás en la naturaleza. Dios está enojado por algo. Bueno, Alex Montiel, yo te quiero desear un feliz cumpleaños en este tu cumpleaños. Ahorita que estoy en mis cinco sentidos, muchísimas felicidades, Alex Montiel. Me encanta que estés tan delgado y me encanta verte, pues, ser amigo de gente tan estrella y tan talentosa aquí como... Eso lo dice por ti. Nuestro amigo Lalo. Y por ti. Y nuestra amiga Giselle y nuestro amigo Juka. Eso no, es por ti. No, felicidades y salud. Salud, hermano. Ron. ¿Ya cuántos, 80? Ya, 42. 42. Es cierto, 93. Omar. Es cerveza de raíz, cerveza de raíz. Esto no es alcohol. No, no. Es que ya se entra como agua de coco, wey. Es agua de coco. Toda esta banda super cool. Amigos de la prepa, inclusive. Lome, Kili estuvieron por aquí. Junto con otros compas del food, que también Tapita, que también es marista. El parejita López llegó. Gente que se dedica a la comedia. Lalo España, que hemos tenido también últimamente una amistad que se ha reforzado. Buenas pláticas. Vanessa, con la que conducía en radio. O sea, es mi sueño ideal, ¿no? Cada año tener a todo mundo reunido. Tener mi vida reunida. Ahí recordarme de dónde vengo y hacia dónde voy. Y todas las personas super chidas que he topado en el camino. Jacobo Wong. Jacobo Wong te ama. Jacobo Wong ya casi no hace videos en YouTube. Ahora trabaja en FedEx. No sé si sepa. No sé si sepa. Síganlo. Se sigue pegando sabroso. Vamos a ver. Son camisetas. ¿De qué serán las camisetas? Dice, el amor de tu vida. Jacobo Wong. ¡Ay, me dio su marca! ¡Qué lindo eres, Jacobo Wong! Ah, ¿qué quiere decir esto? Amigos cool. Bésame mucho. Jacobo Wong. Sugar Daddy. Este sí es para mí. Jacobo Wong. Estas frases épicas. ¿Sí las han escuchado, no? Sí, claro. Todo el mundo dice, Sugar Daddy. Jacobo Wong. Cuando yo les digo, por ejemplo, ALB, ¿qué dices? Jacobo Wong. Jacobo Wong, exactamente. Por ejemplo, a ver, Pablito, si yo te digo así, este, las quesadillas llevan queso. Le dices Jacobo Wong. Jacobo Wong. Y no solamente eso, mira. A ver, tú le des Amigos Cool, ¿qué piensas? Le dices Jacobo Wong. Exactamente, Jacobo. Muchas gracias, mi querido Jacobito. ¡Gracias! Gente del doblaje, aquí estuvo Lalo Garza, estuvo Carlos II. Este vez es de 21, güey. Obvio. Sin pedo, güey. Hola, ¿cómo están, queridos huevonautas? Estoy aquí en el cumpleaños de un querido amigo, Alex Montiel. Gracias, Alex, por invitarme y que sigan otros 49 años más, como ya los tienes. Aunque te ves un poquito más grande, ojalá llegues a la edad que representas. Pero te dejo un gran abrazo, pórtate mucho, cuídate bien y no hagas nada que yo no haría, sabandija. ¿Oíste? ¡Aca, co, sapo! Estuvo Gabor Ramos. Hola, ¿cómo están? Soy Ash Ketchum, te puedo paleta. ¡Sucio! ¡Ay, hola, ya, cállate! Otros amigos conductores de Carlos Trillo. Se lanzó un ratito Faizi ya hasta el final. Mis primos, obviamente, también estuvieron presentes. Mis cuñadas, mis concuños. Pero, definitivamente, las grandes estrellas de este lugar fueron las pizzas. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la pizza? Vine a comer nada más. Muy bien. Eso está bien. Es gratis. Es gratis. Perfecto, me voy a la guerra. ¿Cómo no? Híjole, cómo le entramos a Brozo, eh. También llegó Estrechi y le entró a la pizza sabroso. Giselle tiene un diente de los buenos. Es que estaban muy ricas. Y, aparte, empezaron a preparar así de pepperoni, de Nutella. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Ya te vas, Estrechi? Ya me voy. Pero fue una gran fiesta. Aprecio mucho a mi tocayo. Los más guapos nos llamamos Alejandro. Es algo de nombre. Totalmente. ¡Eso! ¿Qué sé yo, tocayo? Es mi canción. Ya te chinaste. Te vas a quedar. Lo hizo a propósito, mamá. Pero veo que es. ¿Qué modo, tocayo? Ya te... Eso me merece cinco horas más de tu tiempo. Por lo menos merece un trago. Llegaron gente que hemos compartido en el camino, este... Ya trabajando, digamos que la parte laboral. Que se han portado súper cool y que va más allá de una relación laboral. Sino que se han portado como unos caballeros. Como amigos, ¿no? Finalmente, como si nos conociéramos de toda la vida. Y se han puesto la camiseta así como yo con ellos, ellos conmigo. Entonces, también los incluimos. Y me encantó poder estar con ellos. Gente con la cual he organizado cosas de cine muy cool. Cristina, Manuel, Carla, María, Monce, Jime, Sol, Alexa. No, es que seguramente me va a faltar algunos de mencionar. Pero se les quiere mucho. Unas palabras, chicos. Vente, escuchamos. Adelante. Los peores lugares. A la mejor hora, están llenos de la mejor gente. Llegó Pamela Cerdeira también. Enrique Nogués. Al final llegó Armando Araiza. Que tengo un poquito tiempo de conocerlo. Pero anda con una amiga y también es un desatada madre. Otro brother con el que he jugado fútbol y demás. Serge de Iván Zul. Serge, te me escapaste. Llegaste dos segundos, te fuiste. Y como ya sabes, en las fiestas, eso es un poco frustrante. Cuando tú eres el que organizas la fiesta, una de dos. A mí me pasa la segunda, pero bueno. Te la pasas organizando cosas y no pelas a nadie. O, pues quieres estar con todos y no estás con nadie. Porque estás de aquí para allá. Entonces, Sergio es de los que menos platiqué con él, güey. Te mando un abrazo, güey. Hemos echado buena plática. Y gracias por venir, gracias por que viniste. La gente mora, no tiene rival. Alex Campos también se lanzó por aquí. Otro que también nos hemos echado la plática con el trotorno al fútbol. O sea, tú llegas al alcohol y a la comida. Sí, yo dije, ay, Alex, que está donde esté. Yo voy a darlo. Perfecto, me gusta tu actitud. Muy bien. Salud. Vamos a ver qué más. Mira, ya me emocioné. Te digo, en serio, hace mucho que no me regalaban cosas. Mis amigos, finches ojetes. Con mucho cariño y aprecio, feliz cumple Omar Reséndez. Híjole, Omar. Omar es un güey súper trabajador cabronsísimo. Trabaja mucho más con mi hermano. Pero el güey consigue lo que sea. Es un gran productor, güey. Y yo de repente le he pedido paros así de brothers. Este, me consigue alguna cosa o me dice qué rollo. Ay, Omar. ¿Cómo supiste que me gustan las gorras? Le atinaste cañón. Ay, güey, me la hizo personalizada. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, mi querido Omar. Jacobo. Jacobo, güey. Seguramente me van a preguntar, ¿y dónde estaba tu carnal? Pues estaba en Kiev. ¿Y por qué no te fuiste a Kiev, a la Champions? Él lo subió, me balconeó un poco. Porque, pues sí, tuvo el enorme detalle de regalarme así de sencillo. Hasta se escucha irónico. Y ahorita me van a mentar la madre, seguramente. Pero me regaló un viaje a Kiev. Me regaló un viaje a la final de la Champions. Pero implicaba irse más de una semana. El güey, no sé si ya llegó, pero... Íbamos a la final de Liverpool-Real Madrid. Que fue ese día que festejé mi cumpleaños. Pero tengo un bebé muy chiquito. Tiene un año y todavía necesita mucho cuidado. Y mi esposa, obviamente, está ahí súper metida. Pero, pues no la pude, no la quise dejar. Esperemos que... O sea, son cosas que pasan una vez en la vida. Pero, este... Estoy hablando de los partidos de fútbol. También lo de ser papá. Entonces, pues bueno. Me decidí así. Y te agradezco mucho, hermano. Te quiero mucho. Te amo, cabrón. Esperemos que algún día tengamos ese viajecito. Pero, pues ahora, la prioridad fue la parte de familia. La parte de yo como papá. Entonces, por eso no estuvo mi carnal aquí echando el bailongo. Y la musiquita. Y la risa coqueta. Y no le puso etiqueta a esto. Es que aquí ya había tomado un poco. Yo no me acuerdo. A ver, esperemos que esté aquí adentro. Y aparte, hasta me acuerdo que me dijo, pa' que te acuerdes. Chingada, madre. Mira. Me regaló un Groot. Un Groot de Avengers Infinity War. Esta madre me va a regañar. Ah, no. Tú también, güey. O sea, me lo das a la mitad de la fiesta. Te agradezco mucho. Te quiero mucho, quien seas. Pero, ¿cómo quieres que me acuerde? Le hubieras puesto, literalmente, como todos, una notita. Ese es tip para que sepan quién lo regaló. Me regaló también. Un cuaderno de iluminar con plumas del Oscar de Avengers y así. Bueno, no. Son como bustos. Seis increíbles crayones de tus personajes favoritos. Aseguro me lo regaló alguien de Disney. Que le sobraba. Nada. Pues muchas gracias al que fue a Sears y me compró todo esto. Algún día lo descubriré. De los youtubers de Old School Motherfucker. Jacobo Wong coincidió que estaba por aquí. Pues claro que lo invitamos. Ya hará una colaboración pronto con Combo. ¿Cuánto lo haces a regresar? Ay, no, se lleva muy pesado. ¡Aguro! No vas a jugar. ¡No vas a jugar! ¡Aguro! Llegaron mis amigos de Azteca también, con los que comparto viajes todo el tiempo. Hacer coberturas de cine. Llegó Lineth Puente con su novio. Llegó Esteban Macías con su novia. Llegó Rafa y Jime. Que los amo, los cabrones. A los chiquitos bebés preciosos, mis amores. Llegó El Pollo, que ustedes lo recuerdan. Por un rato estuvo colaborando aquí en La Lata, como booktuber. Llegaron amigos de Planeta 3. Eso, y tenía un buen que no los veía. A Morris y a Fernando Rivera Calderón. Son de huevos. Me caen increíble. Los quiero mucho. Muy feliz de pasar un año más y que siga sobreviviendo esta amistad que yo no lo he dado a un varo por ella. Y aquí estamos. Amo a este cabrón. Lo amo con todo el corazón. Andrés Arreola, con quien estoy armando un proyecto para Estados Unidos. Eli también estuvo presente. También la recuerdan por los videos de Combo. Y otro que no le pudo ni... Este me lo dio una chava. ¿Estamos de acuerdo? Si me da su... Si te dan una loción, no creo que sea un güey. A menos que sea Gabo Ramos. Bueno, muchas gracias a quien me regaló una loción. Por favor, manifiéstate. ¿Quién me lo dio, por favor? Chale, güey. Sí me siento apenado porque no me acuerdo. Pero ¿cómo quieren que me acuerde? Y es más, hasta que digan... Este Alex hasta abrió mi loción. No se sabía mi nombre porque no me acuerdo. No, porque no me lo sepa. Rica, rica. Muchas gracias a quien sea. Vamos con este. Tampoco tiene etiqueta. Muchas gracias a ti que fuiste... ¡Ay, güey! Güey. Mira qué padre, güey. Me regaló este libro. Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss. La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Y una bocina, voz, que se sumerge en el agua. Gracias. ¿Por qué no me dicen que...? Ay, mira. Esto se llama reciclar bolsas de fiestas infantiles, pero está bien. Tampoco trae etiqueta. Y yo me acuerdo que dije... ¿Por qué me regalas una...? ¿Para quién le dije? No estuvo tan padre. Sí estuvo padre. Eso me dicen. Dicen que me la pasé súper chingón. Mira nada más. ¿Cómo supieron que me gustaban las gorras? Nintendo 64, ¿eh? Old school, motherfucker. Ay, no solamente eso, güey. Un Hulkbuster de llavero. Muchas gracias. Ah, este sí me acuerdo, güey. Es que hagan las cosas así que le dejen huella. ¿Quién creen que me la regaló? Un actor. Su personaje usa bota. Hay una serpiente en mi bota. Exacto. Carlos II me regaló esto. Vas a ver mi querido Charlie. Mi querido Carlillos. Ay, mira qué bonito. Una cartera. Muchas gracias. Y aparte de las que me gustan. Estas de tres. Me gustan de tres. Y, híjole, yo soy una persona que siempre... Le atinaste carritos porque... Las carteras me las he hecho en dos segundos porque le he hecho cualquier cantidad de cosas. Menos dinero, pero sí muchos tickets y demás. Mira, estos están padres. Si necesitas así ser más ligero, luego pasa, ¿no? A mí me pasa que cuando vas, sobre todo con traje, nada más te llevas lo básico. Muy chido. Muchas gracias, Carlillos. Ah, doctor Chapatín. También hice ese chiste cuando me lo dio, güey, pero no me acuerdo quién fue. Muchas gracias de entrada a todos los que fueron. Uy, güey. Es un rompecabezas del balón oficial del mundial, pero es un rompecabezas circular, güey. No mames. Esto va a estar muy... Es un gran reto para hacerlo. ¿Sabes quién creo que fue? El abogado pateador, que no lo había mencionado. ¿Sí fuiste tú, abogado, o no? No sé. Ahorita confirmo. Y vamos a comenzar con mis amigos borrachotes. Esta botella de vino. Luego me preguntan, ¿qué es lo que te gusta tomar? Soy medio soldado universal, dependiendo de la bolita de amigos. No sé, ¿qué tomas? Tequila, tequila. Whisky, whisky. Bosca, bosca. Vino, vino. Chela, chela. Lo que sea. Pónganle etiqueta, muchachos. Mira. Red Label. Ah, claro. Le pusieron la etiqueta roja. ¿Entiendes? Este sí me acuerdo, porque me habló como 500 veces para decirme, para estar súper segura que sí me gustaba. Mi querida María Ramírez. Ah, mira. Qué bonito. Pamela Cerreira. Una conductora, locutora, periodista de las chingonas. Y que sabe cómo se deben de hacer las cosas. Y me pone un sobrecito. Pamela Cerreira. Felicidades. Muchas gracias, Pam. A Pam la conocí en TV Azteca. Estamos en un proyecto en Famosos en Jaque. Y trabajamos juntos. Y después me empezó a invitar a dar los estrenos en diferentes espacios de noticias que ya tenía. Como Teleformula, en MVC de Noticias y demás. Mira, qué bonito, güey. Está súper lindo. Otra botella de vino de Abadia Retuerta, para alta cocina. Sal de vino también tiene, güey. Está bien cool. Qué delicia. Muchas gracias, Pam. ¡Lalito España! Lalo, que ya es millennial prácticamente. Ha tenido una regresión en su vida. Muchas gracias. Un vinito. Es que Lalo es chingón para los vinos. Le encanta el vino al señor Eduardo España. Mira, este no lo he probado, pero se ve muy bueno. Es un vino californiano. Eso. Díganle sí al producto nacional también, como no. Este tequila Don Julio. Sí, me lo regaló Don Julio. Madre, discúlpame, quien sea que me lo hayas regalado. ¿Ve? O sea, parece licorera esto. Parece loción. Me la voy a poner de loción nada más. Ay, ¿qué usas Don Julio? Muchas gracias, muchachos. Y, como se los dije, otros trajeron botellas de vino, cerveza. Y, pues, básicamente quedó entre la banda, ¿no? Pero, gracias, gracias a todos. No tengo más palabras. Ahí salieron las imágenes. De la gente que se dio cita por acá. Esperemos que pueda encontrar pretextos para verlos más seguido y no cada mayo de cada año. Mientras tanto, les mando un abrazo a todas esas personas que estuvieron presentes. Y a ti que te acordaste de alguna u otra forma. Que a lo mejor te conozco y que ya nos hemos saludado en persona. Que a lo mejor nunca nos hemos visto. Pero, me haces favor de darle play a los videos. Es un honor, güey. Neta. Neta. Tu niña, tu niño, tu señor, tu señora. Quien seas. No importa la edad. No importa en qué parte del planeta me veas. Es un gran honor. Y es un cariño que se siente de alguna u otra forma. Ahora sí que como las relaciones, ¿no? Es difícil de escribir, pero tú sabes lo que sientes. Yo sé lo que siento. Aquí estaremos. El anecdotario de esta semana. Dedicado al amor que tengo por la vida. Gracias. Nos vemos la próxima. La próxima semana. Sugieran lo que ustedes quieran. Pongan la chido y nos vemos en el cine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada